Grafer SRL, teniendo en cuenta el coronavirus, ha implementado una serie de normativas y precauciones para la recepción de camiones y movimiento dentro de la planta de acopios en las sucursales y estación de servicio Puma de Quimilí. El titular de Grafer, Walter Teloni, se refiere al tema. A Grafer nos dedicamos a la venta de insumos, a la representación de NK y Singenta, también al acopio de cereales, a la venta de combustible, minorista y mayorista, de los cuales tenemos una sucursal en Quimilí con estación de servicio Puma. Y bueno, desde el día uno, la verdad que nosotros lo tomamos muy serio a todo esto, con la seriedad del caso para contrarrestar a esta pandemia que nos está acechando y activamos un montón de protocolos. Ejemplo, lo que es acopio, que es lo que más nos preocupaba por el tránsito de camiones que van a rociar y que vienen. Hemos acordado con las autoridades circuitos de circulación para que el transportista no tenga que ingresar al pueblo, así que eso está totalmente controlado. Incluso acá en nuestras oficinas hemos readaptado lugares para que estén cómodos y no tengan contacto con nuestra gente. Hasta la carta de porte se entrega en un folio, donde toda la instalación se encuentra con desinfectante y bueno, y todas las cosas que ya sabemos. Transportistas que necesitan alimentos cuando se tienen que quedar o nosotros con personal autorizado ingresa a la localidad, lo busca y trae las necesidades de los transportistas. En cuanto a los grupos de trabajos, preocupados por esto, hemos hecho varios grupos y los hemos certificado, cosa que la parte administrativa no se estén cruzando todos. O sea, hacemos horarios, medio día un grupo, se va a ese grupo, se higieniza y entra otro grupo. Walter, por otro lado también ustedes tienen responsabilidad con el productor, con el que viene a comprar o con el que ustedes le llevan el insumo. ¿Cómo están manejándose con eso? Sí, eso hemos readaptado las oficinas, nuestras oficinas para que el productor venga, se encuentre totalmente con todos los cuidados, tanto nuestro personal como el productor. También le ofertamos llevar la mercadería a campo, con todos los cuidados. También en nuestros depósitos hemos adaptado y aislado gente que está solamente en los depósitos para tener el menor contacto posible. Como te dije, hemos tomado muy en serio esto porque somos unos bendecidos de la vida, de poder seguir trabajando, generamos mucha mano de obra. Tenemos más de 80 personas trabajando para nosotros, entonces hemos hecho muchas charlas con todos, porque no solamente tenemos que cuidar a nuestros colaboradores, sino a la familia de nuestros colaboradores. Así que trabajamos incansablemente para contrarrestar esto. Sabemos que no termina cuando se levante la cuarentena en 10 días o 15 días, esto va para largo. Así que bueno, tratamos de convivir. También, Walter, hay que recordar que ustedes tienen la estación de servicio Puma en Quimilí. ¿Cómo se manejan con el tema protocolo sanitario, si se quiere, en ese lugar de trabajo? Perfecto. Quimilí es otra provincia, tiene sus normas distintas a las nuestras. Puma nos exigió protocolos, obviamente, lo que es todo minimercado, shop, no puede haber gente. Sí pueden ingresar gente con los cuidados necesarios a comprar e irse. Por ejemplo, los transportistas pueden encargar la comida y después pasarla a buscar. Tratamos de darles el servicio en el cosecha transportista para que tenga baños y lugar donde comprar lo mínimo e indispensable. Estamos poniendo todo de nosotros para continuar trabajando. Sabemos que somos un eslabón importante en la cadena alimentaria. Entonces, estamos poniendo todo. Amigos, en instantes volvemos con la última parte del programa de hoy. Amigos, en instantes volvemos con la segunda parte del programa de hoy.